Ha ido en incremento las embarcaciones dentro del parque marino en los últimos años, por lo que la CONAM, CEMAR y el Consejo de Promoción Turística han creado un proyecto para promover las embarcaciones autorizadas y brindar más seguridad a los turistas. A su vez, esto ayudará a disminuir a los piratas y beneficiará también al medio ambiente. La encargada del Departamento de Supervisión y Vigilancia del Parque Marino de Cozumel, Diana Martínez González, dio a conocer los detalles. Sí, bueno, ya desde los últimos años ha incrementado el número de estas embarcaciones, entonces justamente por esta razón nos vimos en la necesidad de promocionar y dar a conocer cuáles sí están autorizadas, ¿no? Entonces, por eso estamos creando esta estrategia para, pues, de alguna manera atacar el problema. Sí, este es un proyecto que hemos estado trabajando desde principios de año más o menos con prestadores de servicios autorizados. La idea es generar una estrategia de identificación de embarcaciones autorizadas y promover las buenas prácticas dentro del Parque Nacional a través de una página web que, en colaboración con el Consejo de Promoción Turística, en su página web que es cozumel.travel, se va a alojar la información de todos los prestadores autorizados, las embarcaciones, su matrícula, datos de contacto, para que la gente o los visitantes de Cozumel cuando vengan a hacer actividad, pues, ubiquen en las embarcaciones, ¿no? Entonces, ellos van a poder determinar si la que están contratando es o no autorizada, ¿no? Entonces, cualquier empresa o cualquier casa de buceo va a tener un certificado que lo va a poder exhibir en su misma página o en físico en su tienda y donde se va a especificar qué embarcaciones están autorizadas. Entonces, también la gente cuando vaya a estas tiendas va a decir, ah, ok, esta tienda está autorizada, tiene embarcaciones autorizadas y no hay ningún problema.